Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Vila y esto es Vila Sport. Hoy vamos a hablar del bolsillador cubano Jordanis Ugaz y la próxima pelea ante el México-americano Mario Barrios, en septiembre 30 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, como parte de la cartelera donde va a enfrentar a Canelo Álvarez con Jermaine Charlo. Jordanis Ugaz para mí es un placer darle un tiempo aquí, mi humilde opinión es de lo mejor de lo mejor boxeador cubano que ha salido desde el primero o de los primeros que se fueron en los años 90. Ese es peleador, desde ya le recomiendo la pelea porque Jordanis Ugaz te va a ofrecer show, tremendo show como boxeador. Ese no va a esquivar al rival, ese va a ir hacia adelante. La última derrota, la última derrota que tuvo en Aaron Spencer Union, demostró el valor que tiene el santiaguero. Fue noqueado en el décimo salto para recortar, eso fue en abril del 22, tuvo problemas de un ojo, fue operado. O sea, desde abril del 22 hasta septiembre del 23 ha estado inactivo, regresó a lo que es el gimnasio en diciembre del año pasado. Fue afectado en esa pelea, sin duda ha afectado en esa pelea. Recordando un poco la historia de él en el profesionalismo, fue derrotado dos veces en el año 14. Primero, es un boxeador de 37 años en este momento. 27 y 5 de récord con 12 nocaut. En el año 14 tuvo dos peleas, como ya dije. Todo el mundo pensaba que ya se iba a retirar, que ya se acababa el boxeo. Sin embargo, el santiaguero en el año 16 recubó. De ese momento para acá tiene 12 y 2. Tuvo la derrota con Sean Porter en el año 19 y la que ya mencioné en abril del 22. Tiene el honor de haber derrotado a Manny Pacquiao. Me pueden decir que Pacquiao estaba mayor, que es la última pelea de Pacquiao. Eventualmente se retiró o lo retiró. Pero les digo algo. Quizás de Mantequilla, Nápoles, en el año 74, con Carlos Monsón, el argentino, no había un rival, no había un rival para un boxeador cubano de ese nivel. Estamos hablando que Pacquiao es en este siglo con Mayweather, con Canelo Álvarez, con Crawford, entre los 3 o 4 mejores gobernadores de este siglo y uno de los mejores de la historia. Y el cubano le ganó. O sea, el cubano lo retiró. Fue la última pelea de Pacquiao. Ya lo dije. Tiene o necesita regresar el cubano después de la pelea que perdió con Spencer. Tiene la oportunidad con Mario Barrios, que tiene 28 años, 27 y 12, y 18 nocaos. Mario Barrios tampoco es una pared al dulce. Un boxeador méxico-americano, nacido en Estados Unidos con raíces mexicanas, que también va a pelear. Mario Barrios necesita ganar esta pelea. Necesita dar buen show para poderse poner bien en la división Welter, que es donde va a pelear. 147 libras de división Welter. El título interino del Atari OBC. Eso es lo que se llama. Que van a pelear los dos. Mario Barrios viene a ganar del puertorriqueño Joveni Santiago. Anteriormente había perdido con Kevin Turman, que había perdido con Jovante Davis. O sea, necesita a un mexicano hacer un buen show ante Ugaz. A la misma vez, Ugaz necesita hacerlo muy bien para poder aspirar a mejores peleas, para dejarle saber al mundo que su derrota contra Spence Jr. no es una cosa desastrosa. No es el final. Repito, desde el año 14 que lo vencieron en dos oportunidades, tiene 2 y 2. Y con dos rivales como Sean Porter, que fue división dividida. Y bueno, el nocao que recibió Spence. Hay un dato importante. El Santiago Aero tiene 6 y 0 en Las Vegas. Y 2 y 0 en el Timo de la Harina. No quiere decir que eso lo ponga como favorito. Personalmente creo que no favorito por la edad. 28 años contra 37 es muy importante. Es una cifra. Vamos a ver. Está el incógnito también, que no pelea de abril del 22. Repito, de abril del 22. Estamos en septiembre del 23. O sea, lleva un año y pico sin pelear. Que el mexicano americano sí peleó este año en febrero con el boricua. Con el boricua Santiago. Les recomiendo una vez más la pelea. Los dos van a show. Los dos van adelante. De nuevo, yo tengo Ugaz en una opinión altísima. No voy a hablar mucho de política, de canales de deportes. Y odio mezclar política con deportes. Eso es de dictaduras. Pero hay una cosa importante con Ugaz, que la comunidad cubana tiene que agradecerle. En cada momento que ha habido un problema en Cuba, Ugaz ha salido en redes sociales. Ugaz ha tenido el valor de ponerle un antes y un después. Ugaz no está en la cerca políticamente. Ugaz está por la libertad de Cuba, por los cubanos libres. Y lo he dicho en cuanto a foros tienen, en cuanto a redes sociales aparecen. O sea, Santiago Aero está muy bien definido y lo resalto una vez más. No es política lo que estamos hablando, pero hay que resaltar que ante la injusticia y todo lo que sabemos, no se puede quedar uno en la cerca. Y este cubano está bien definido. Así que les recomiendo la pelea. De nuevo, es el cartel de septiembre 30, Canelo contra Charlo. Es una de las peleas anteriores. De hecho lo están llamando a él porque se sabe que va a salir a dar golpes. Se sabe que va a salir a fajarse. En la pelea que perdió con Harold Spencer Jr., que lo lo quedaron en el décimo round. Recuerdo que en el octavo o nueve round estaba ahí, tenía el ojo malo. De hecho lo operaron y tuvo problemas. El cubano estaba ahí y al final se vio la cara dañada, pero él no echó a atrás. Él estaba ahí. Él estaba fajado. Estaba peleando. Es muy inteligente en el ring. Creo que la edad es un factor en contra de él. Vamos a ver qué pasa el 30 de septiembre. Si lo analizo, lo veo como un análisis de la pelea. Por eso voy a medicar un poco favorito. Pero, de nuevo, les recomiendo la pelea. Mírenla. Apóyanlo. Es un hombre que se merece el apoyo de la comunidad cubana. Es un hombre que ha puesto boxeo cubano de verdad. No eso que me hablan ahí de escuela cubana. No, no, no. Boxeo cubano es el siglo de los manvices, el boxeo cubano. El boxeo cubano de verdad es el tipo que sale a fajarse ahí y a poner su nombre y su boxeo, el orgullo delante en el ring. Ese es el de New York. Así que miren la pelea. Vamos a ver qué pasa. Ese día, de nuevo, va a ser la pelea de Carmelo Álvarez, que la semana que viene voy a analizarla. Voy a darle mi opinión. Den like. Suscríbanse al canal. Comenten. Díganme de qué temas quieren hablar. Aquí estamos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que me dan para oír la spoiler para mí. Retroaliméntenme, hablen de esta conversación sobre boxeo y quisiera saber su opinión. Tengan muy buen día.